Buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? Hora divertida ¿Están bien? ¿Están mal? ¿En qué andan? ¿Cómo les va en el día? ¿Cuántas horas de clase han tenido? ¿Cómo han pasado? ¿Qué han aprendido? Otra vez vistiado Ayer me decían, profe haga más interactiva la clase Y yo, sí, claro, por supuesto Le hacemos más interactiva la clase Pero echen mano también ustedes Pues ahí Buenas tardes ¿Cómo han pasado? Gracias por responder ¿Cómo estamos? Buenas tardes Hora divertida, problemas Buenas tardes, Doc ¿Cómo les va? Bien, gracias Hora divertida Problema CP de una mezcla Usando R Excelente Vamos ahí pues Vamos a ver ¿Dónde está la presentación? Mi presentación ¿Dónde está la presentación? Por aquí debe estar No ¿Ya tienen listo el R? Sí Vamos a ver Se me abre la presentación Está de lado esto No sé cómo Estoy con esto En su residuo, chicos Pero por aquí por la montaña Está haciendo frío Está haciendo frío Cambios en Taipía Así se llama la presentación Eso Vamos a ver Vamos a ver Este saquito va a ayudar Seguro Sin duda Al menos Esto va a ayudar Bien Ok Cambios en Taipía Seguimos haciendo problemas ¿Cómo les va con los ejercicios? Los De los libros Van avanzando poco a poco En eso Vamos a ver Esto ya vimos Bien Entonces verán Para hacer el ejercicio Mis estimados Estudiantes Vamos a seguir Esta expresión Del CP Que usted Lo ve aquí No sé Habíamos hablado Pues de que para Otra de las formas Si no consideramos Al CP como constante ¿Verdad? Pues tenemos que utilizar Una ecuación polinómica Vale Excelente Habíamos visto ya Las fuentes De la ecuación polinómica Incluso Los archivos de XD Que nos debíamos Que no podían abrir Bueno, etcétera Etcétera Vale Pero ¿Qué pasa si nosotros Tenemos una mezcla De gases? ¿No es cierto? Si nosotros tenemos Una mezcla de gases ¿Sí? Pues Para calcular El CP El CP Promedio De la mezcla Por eso tiene Esta línea Acá arriba CP Promedio De la mezcla Lo que nosotros Tenemos que conocer Es la fracción molar Del componente Y el CP Individual Con la fracción molar Del componente Y el CP Individual Si tú multiplicas La fracción molar Del componente La fracción molar Del componente Por el CP Del componente Y vas sumando Esto En cada uno De los componentes Pues vas a tener El CP De la mezcla Y vas a poder Calcular Los cambios De palpía Que tiene Que tiene La mezcla ¿De acuerdo? Entonces esta es La base Conceptual Del ejercicio Que tenemos El día de hoy ¿De acuerdo? Entonces vamos A nuestro trabajo Autónomo Ya hicimos Este ya hicimos ¿No? Capacidad Calorífica De la ecuación Sí Este ya hicimos Que es la transformación De las unidades ¿Verdad? Este ya hicimos Luego hicimos Con R Me parece Este de aquí ¿Sí? ¿No? Sí Ya hicimos Con R Cuando tuvimos Varios datos Hicimos la matriz De los datos Y pues sacamos La regresión La regresión Polinómica De los valores Y pues ya nos salió Esta ecuación De acá Genial Ahora el ejercicio De este Dice La conversión De desechos sólidos En gases Inocuos Se puede realizar En incineradores Siguiendo un método Aceptable Desde el punto De vista ambiental Sin embargo Los gases De escape Calientes A menudo Tienen que enfriarse Y diluirse Con aire Un estudio De factibilidad Económica Indica Que los desechos Municipales Sólidos Pueden quemarse Para producir Un gas Con la siguiente Composición Bien Si yo les pregunto ¿Qué es esto De base seca? Ya me los Ustedes ya me lo Podrían decir ¿Verdad? Composición en base seca ¿Qué significa La composición en base seca? Que no hay presencia De agua Que no hay presencia De agua O sea Puede ser Que la mezcla Tenga agua Correcto Puede ser Que la mezcla Tenga agua Pero Para sacar El porcentaje No se considera Esa cantidad De agua Que tiene la mezcla O sea Puede ser Que esta mezcla Porque son gases De combustión Fíjate Pueden quemarse Son gases De combustión Y si es que El combustible Tiene hidrógenos En el instante De la combustión Que está con el oxígeno Pues se te va a formar Agua ¿De acuerdo? Pero No se la considera Y esto es básicamente Por los equipos De medida ¿Sí? Ya Entonces Nos da aquí Pues nuestra lista De componentes Bla 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 Suponemos que estas son Las fracciones molares ¿Verdad? Si es que no fueran Fracciones molares Y fueran fracciones Másicas O fracciones volumétricas Pues tendríamos que hacer La transformación Recuerden ustedes Que de cálculos básicos Uno Sale que la fracción Molares Igual a la fracción Volumétrica Para los gases Ideales Cuando lo apreciamos Constante Bueno Listo Si es fracción En masa Pues tienes que Cambiarle A fracción Molares Dice ¿Cuál es la diferencia De entalpía Para este gas Por libras Mol Entre la parte inferior Y la parte superior De la chimenea Si la temperatura En la parte superior Es de 550 Fahrenheit Y la de la parte Superior Es de 200 Fahrenheit Dice Ignore el vapor De agua En el gas Ya Perfecto Pueden ignorar También los defectos Energéticos Que resulten Del mezclado De los componentes Gaseosos Si Hay un cambio De energía Cuando mezclas Componentes Si No sé si es que Ya han vivido Ya han vivido Esto en el laboratorio Que cuando mezclan A veces un ácido Le diluyen con agua Este se calienta Si No sé si es que Alguna En las prácticas De general 1 De general 2 Que las tuvieron Presenciales Pudieron ver Eso De que cuando mezclan Sustancias Estas sustancias Se calientan Si sintieron Ese efecto Alguna vez Si 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 no Ya Pues perfecto Entonces lo que nos dice A ver Ignora el vapor De agua Por su entalpía Ya vamos a ver Esto más adelante También porque Es lo que es Ignora el vapor De agua No solo es por Los instrumentos De medida Sino también Por el tema De la entalpía Del cambio De fase Y todo lo que Está involucrado Con el agua El agua Tiene digamos Todo un capítulo Aparte En todo lo que son Términos de energía Ya Bien Entonces ¿Qué haríamos Para resolver Este problema Mis estimados? Dice ¿Cuál es la diferencia De entalpía? Nos está preguntando El delta H Genial ¿Cómo calculamos El delta H? Por definición ¿Qué sería El delta H? C y el delta T ¿Cómo? Ah sí El delta H ¿No es cierto? Pues Si no le pongo El sombrero Sería el número De moles Por el CP El CP y delta T Delta T No Sino DT Siempre Siempre hay que ir A la expresión Diferencial ¿Por qué? Porque esa es la definición Como tal Esa es la definición Chicos Cuando el delta Se transforma Cuando el DT El diferencial Se transforma En delta T O sea ¿En qué instante Yo puedo escribir esto? Esta es la expresión General ¿Sí? Pero La expresión particular Es escribir Delta H Es igual a M De las moles CP Delta T Ya ¿Cuándo ¿Cuándo puedo yo Hacer esta ecuación particular? Ay perdón Aquí está la ecuación particular Ya ¿Cuándo yo puedo ¿Cuándo yo puedo escribir esta ecuación? Esta es la ecuación 1 ¿Y qué debió haber pasado Para yo poder Carambas Escribir aquí la ecuación 2 Cuando se sacó la integral Del D Del CP Por el DT Y se consideró Que el CP Es constante ¿No es cierto? Porque Para poder resolver esta ecuación Es correcto Lo que dice el compañero ¿Verdad? Necesitamos hacer Integrar Tenemos que aquí Integrar esto ¿No es cierto? Integrar Desde la temperatura 1 A la temperatura 2 ¿Verdad? Esta es la expresión general Del cálculo del CP Del DT Si yo considero Que CP es constante Puedo sacarlo Fuera de la integral Y ya el delta Se me transforma En el que digo El DT Se me transforma en delta Pero esto es particular ¿Cuándo? Cuando consideramos Que el CP es constante ¿De acuerdo? Vale Entonces ¿Qué expresión utilizamos? La 1 o la 2 Para hacer este cálculo ¿Qué expresión utilizamos? ¿Aló? La 1 Sí, la 1 Siempre 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 acostúmbrate A partir de las ecuaciones Generales Y a estas Las vas particularizando Hacia la situación Que tú tengas Ya, bien Entonces Necesitamos consultar Los valores Del CP Para estos gases CO2 Monóxido Oxígeno Y nitrógeno ¿De dónde sacamos Esos datos? ¿De dónde podríamos sacar Los datos del CP De estos gases? ¿De la tabla de Sengel? De la tabla Sí, la tabla de Sengel La tabla de 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 Jimmelaus La tabla de De cualquiera De estos autores ¿No es cierto? Entonces Vamos a buscar Las tablitas Creo que en termos Están utilizando Sengel ¿Verdad? Si quieren Sengel Si quieren sacar De Sengel Adelante Yo voy a sacar Mis datos De las tablas Que tengo aquí En el En el equipo De Cálculos básicos 2 ¿De acuerdo? Si usted tiene Los valores De la tabla de Sengel Haga con los valores De la tabla de Sengel Por favor ¿De acuerdo? Son tan válidos Como los que yo voy a sacar De acá ¿Vale? Entonces no No estarán preocupados Ay, es que yo utilizo Los valores de Sengel No importa Usa Sengel Usa lo que tú quieras ¿Sí? Lo importante Es que lo uses bien A ver Yo lo voy a sacar Del libro de Jimmelaus Vamos a ver ¿Qué tiene Jimmelaus? ¿En qué anexo Estaban las polinómicas Del CP? Creo que es el anexo D me parece Vamos a ver Polinómicas Del CP Propiedades físicas De sustancias No, estas no Me sirven ¿O sí? Estas son el CP No, no, no Este no es Aquí no hay CP No Punto de fusión No, no lo tengo Esta no es un buen anexo Creo que es del anexo 5 Materiales de clase Ligo de Jimmelaus ¿Se acuerdan En qué anexo estaba? El CP En Jimmelaus Anexo F ¿Será? Calores de combustible De formación Esto ya veremos después Esto debe estar antes Arrambas Ya no Dijimos la otra Puede ser el anexo ¿Sí? No El G ¿En qué anexo estaba chicos? Tienen ya Ah, bueno Ustedes tienen Segel O quieren utilizar Segel Y me dictan los valores Sí ¿En cuál? En el L Es que me hablaron dos a la vez E de enano Y de enano Bueno Calores Eh El es aquí Excelente Ya, muy bien A ver Rancho de página ¿No? ¿Cuál es de él? Voy a sacar coeficientes A, B C y D Por lo que veo ¿No? Ya, entonces Tiene que sacar de Vamos a ver Tiene que sacar de dióxido de carbono Monóxido de carbono ¿Dónde los voy a ir colocando? En el R Ya puedo ir haciendo los cálculos Directamente en el R ¿De acuerdo? Entonces déjame Abrir el R Ya para que ustedes lo vayan viendo Cómo se van definiendo Este tipo de cosas ¿No? Bien Ahí está el R Y Un Uy, no sé dónde estaba En el Teams creo que estaba Ajá CO2 Aquí está Fíjate El coeficiente A 36.11 Me paso el R Voy a ir haciendo ¿Qué sé yo? Cp del CO2 ¿Verdad? Voy a crear una lista Con este comando Cp del CO2 Es la flechita Y decimos Cuando le ponemos Una C Significa que voy a hacer Una lista con elementos ¿Vale? Voy a hacer una lista Con elementos Copio los números CO2 36.11 El coeficiente A Para separar los números Pones una coma Coma Me dice 4.233 Por 10 a la menos 2 4.233 4.233 E a la menos 2 Coma Luego tenemos Menos 2.887 10 a la menos 5 Menos 2.887 E a la menos 5 ¿Ya? Coma Y el otro es 7.464 10 a la menos 9 7.464 E a la menos 9 Y le doy un enter ¿Sí? Estoy copiando Los coeficientes De las ecuaciones Polinómicas En mi En mi R Para poder hacer los cálculos ¿No? Vale Otro gas ¿Cuál era? Monóxido Sí, monóxido de carbono ¿Dónde estás? Monóxido Aquí no Un dióxido de carbono Monóxido de carbono ¿Dónde estás? No hay ¿Cómo que no hay? Está barriga Mismo Así que sí Un 28 95 Entonces Una de las cosas Interesantes del R Es que Si tú le das La flecha para arriba Ya se repite La última línea Del código Que escribiste ¿Vale? Entonces Sin darle el enter Yo le pongo La última línea Del código Y ya voy cambiando Solo los valores No, mira Le pongo El cp del monóxido Me contó Era 28.95 Creo que era Monóxido Sí, 28.95 Mira Voy cambiando Los valores 28.95 El otro coeficiente Del monóxido Es 0.4110 0.4110 0.4110 0.4110 A la menos 2 El otro es 0.3548 Positivo ¿No? 0.3548 Positivo A la menos 5 Y el último es Menos 2.22 A la menos 9 Menos 2.22 Y acabo de escribir Y le doy un enter ¿Sí? Ya Luego el del oxígeno Vamos a pasar Oxigenito Oxígeno Oxígeno lo vi por aquí Por ahí pasó el oxígeno Nitrógeno Aquí está oxígeno Perfecto Es 29.10 29.10 En un cp Ah no Última línea de código Y voy cambiando los numeritos Fíjate Cp del oxígeno 29.10 El otro es Oxígeno Es 1.158 1.158 1.158 Era la menos 2 El otro es Menos 0.6076 Menos 0.7066 ¿Era no? Sí No me estoy copiando mal 70.70 60.76 60 76 Ya la menos 5 ¿Vale? Y el otro es 1.311 1.311 positivo 1.311 positivo Listo Pique Ya Cp del CO2 Y el monóxido Y me falta Del nitrógeno Aquí está 29 Retro Repito la última línea del código Y cambio Antes de ponerle el Enter Cp del nitrógeno 29 Me parece que era el primero El siguiente es 0.2199 0.2199 Ya lo tengo 0.5723 El siguiente en positivo 0.5723 0.5723 Y el último Menos 2.871 Menos 2.871 Menos 2.871 Listo Le doy un Enter Ya Tengo ya los 4 Los 4 Cp introducidos Tengo que fijarme en las unidades Que me da la tabla esta De los amigos Jimen Blau Fíjate El nitrógeno está en grados centígrados El oxígeno En grados centígrados La temperatura Dióxido de carbono ¿Dónde está? Dióxido de carbono En grados centígrados Monóxido de carbono En grados centígrados Perfecto ¿Y qué unidades me arroja el Cp? Esto Me dice que me está arrojando Las unidades En Jules Mol Kelvin Y dice Si usted quiere Transformar En grados centígrados Sí, sí Fíjate Aquí nos dice Las unidades del Cp son Jules Gramo Mol Kelvin O grados centígrados Dice Para convertir a calorías Por gramo mol O sea Para convertir a calorías O A VTU Libra Mol Arranca Multiplíquele por 0.29 Por 0.2390 Es lo que nos está diciendo La Lo que nos está diciendo La tabla ¿Qué es lo que nos pedió el problema? ¿En qué unidades nos pedió el problema? Nos dice Conversión Desecho Ah, mira Nos da la temperatura En Fahrenheit Y nos dice Que es una Libra Mol Entonces hay que hacer Esta transformación Dice que Hay que multiplicarle Por 0.2390 A los coeficientes Se les multiplica Por 0.2390 Entonces ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace esto En el R? Por ejemplo Se le pone ¿Qué sé yo? Ah, fíjate Si yo pongo Disculpa Esa tabla No tiene Los valores En el sistema inglés Yo estoy leyendo La tabla Déjame ver Aquí la tabla Me dice Las unidades de CP Son Joule, Mol Kelvin O Centígrados Para convertirlos En esto Que es igual a esto Multiplíquelos Por 0.2390 Ahí hay Gracias Gracias Si, si Es del apéndice E de Jimenblaut Que es el que Capaz que ustedes Tienen ahí En el En el libro De Sengel Ya en las unidades Que están pidiendo Si Esto hay que tener Mucho cuidado Para ver en qué unidades Estás Estamos hablando ¿Vale? Ya Entonces me dice Que hay que multiplicar A cada uno De estos numeritos Por 0.2390 Si Entonces ¿Cómo se hace Eso en el R? Verás ¿Qué pasa si primero Yo pongo CP del CO2 Me da la lista De los números Si le ves Los mismos numeritos Que yo le puse aquí Pues me los está dando En una lista ¿De acuerdo? O sea Simplemente A tener una lista De números Una de las cosas Interesantes Es que Ya se puede hacer La transformación Directamente ¿A qué me refiero? Fíjate Yo podría ponerle CP del CO2 ¿No es cierto? Y pongámosle Otra denominación ¿Qué se yo? CP del CO2 2 Ya vamos a Para decir Otro CP ¿Verdad? Esto es igual Al CP del CO2 Multiplicado por 0.2390 Era ¿no? 0.2390 Multiplíquelo por 0.2390 Enter ¿Sí? Y si ponemos CP del CO2 2 Mira Están los valores Anteriores O sea Multiplicó a todo La lista de valores Por este número 0.2390 ¿De acuerdo? Y ya está También podríamos Haber hecho Chicos Que le multiplique Dentro del mismo vector O sea Como para no tener Otra variable ¿No es cierto? Podríamos haberle dicho De que nos lo multiplique Por otro vector En el mismo vector Es decir Hagamos esto Con el monóxido Fíjate Primero le voy a listar Al CP del monóxido Que le tengo Que fue los datos Que yo ingresé ¿No? Fíjate Que son Con la C Es definir una lista De elementos En el R Yo puedo decirle Que el CP del CO ¿Verdad? Es El CP del CO Multiplicado por 0.2390 Entonces lo que va a hacer El R Es machacar los datos Uno encima de otro Enter Si le pongo nuevamente El CP del CO Fíjate Ya está transformado El valor Ya está transformado El valor Desde este valor De aquí Multiplicado por 0.2390 Son todos los valores Fíjate Multiplicados por 0.2390 Y le machacamos Sobre el mismo vector O sea No necesariamente Teníamos que crearnos Otra variable En el R Si no podíamos Ejecutarla Directamente Pues con la Machacando El valor Anterior Y que se nos ponga Sobre el valor Inicial Del R ¿Vale? Voy a hacer eso Con todos los CPs Entonces ¿Qué sé yo? Escribo CP del oxígeno Es igual Al CP del oxígeno Multiplicado por 0.2390 Enter Y le voy a poner Que el CP del N2 Es igual Al CP del N2 Multiplicado por El 0.2390 Y ya está Está multiplicado Todas por solo Y ya está hecha La transformación O sea El del CO2 También una vez CP del CO2 Es igual Al CP del CO2 Multiplicado por 0.2390 Enter Ya Entonces ya tengo Todos los CPs Transformados A las unidades En que me pide el libro ¿No? O sea Estamos haciendo Lo que dice la tabla Leímos los datos ¿Qué ecuación Estamos utilizando? Es la que va Al cubo ¿No? Fíjate Porque es el coeficiente A El B Es del T El C Es del T cuadrado Y el D Es del T cubo ¿Vale? Bien Hasta ahí ¿Alguna duda o pregunta? Lo hicieron ¿Les salió? Nadie tiene dudas Ya te digo El R Esto es súper fácil Súper, súper sencillo Y bueno Ya les enseñé Otra de las De las propiedades Que tiene el R En su trabajo Con esto de lo que son Listas de elementos Estos son listas numéricas Hay una función Que se llama La función Class ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué tipo De elemento Es tu 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 R Entonces aquí le pongo Que se yo Class del CP Del CO2 Por ejemplo También me está diciendo Que lo que tengo Es una lista Llena de números Eso es lo que me está diciendo Hay varias Hay varias formas De tener los datos En el R Esto de la lista numérica Es una de ellas ¿De acuerdo? Ya Listo Entonces vamos a resolver El problema ¿Qué es lo que nos decía La teoría? La teoría nos decía Que si yo quiero sacar El CP promedio De una mezcla Tengo que multiplicar La fracción molar Por el CP De la fracción molar De cada componente Por el CP De cada componente ¿Verdad? Bien Hagamos esto en el R Hagamos esto en el R Entonces le voy a llamar CP mezcla El CP de mezcla Va a ser igual a qué Fracción molar De el CO2 Vamos a buscarle A nuestro ejercicio Que está aquí Dice que el CO2 Es 9.2% molar Hay que dividir esto Para sí ¿No es cierto? C.092 Entonces escribimos 0.092 Multiplicado por el CP Del CO2 Más ¿Sí? Para poder hacer Estas operaciones En los vectores numéricos En el R Debes asegurarte De que tus vectores numéricos Tenga la misma cantidad De números ¿Sí? Aquí puedo hacerlo Sin ningún problema ¿Por qué? Porque tengo Pues los cuatro números ¿No? Todas las tablas De datos Que coloque Tienen cuatro números Entonces puedo Hacer sin ningún problema Esta multiplicación ¿No? Más Fracción molar De El monóxido Es 1.5% Más 0.015 Multiplicado por el CP Del monóxido Más El oxígeno Es 7.3% 0.073 Multiplicado por el CP Del oxígeno Y más El nitrógeno El nitrógeno Que es del 82% Más 0.82 Multiplicado por el CP Del nitrógeno Enter ¿Sí? Y ya está calculado El CP De la mezcla ¿No es cierto? Si yo le pongo CP mezcla Enter Y pues de aquí Ya me da el resultado De haber hecho La operación anterior Fíjate Es tomar Uno a uno Los coeficientes Que están En la primera posición O sea Al número Que está en la primera posición Del CO2 Le multiplicó Por 0.22 Y le sumó Al número Que está en la primera posición Que está En el CP Del monóxido Y le multiplicó Por esto Y así fue haciendo O sea Está ejecutando Exactamente Lo que dice La Lo que dice La diapositiva Está haciendo esto La suma De la reflexión Molar Por el CP Individual Y el CP Individual Pues viene escrito Por los coeficientes Que tiene Que hemos puesto aquí Acuérdate que le hemos Hecho la transformación 0.2390 Y tanta cosa Estamos ¿Le salió o no le salió? ¿Se entiende o no se entiende? Si no Hasta aquí está súper chévere Bien Digamos que no te acuerdas tú ¿No es cierto? Digamos que no te acuerdas tú Este número ¿A qué corresponde? Este corresponde Al término independiente Este corresponde Al T elevado a la 1 T elevado al cuadrado Y T elevado al Q ¿De acuerdo? Existe Una función En el R Que se llama La función Names ¿Sí? Es decir Names Es decir Dele el nombre Dele el nombre ¿Sí? ¿A qué vector Le quiero dar el nombre? Le quiero dar el nombre Al vector A la lista Que le he llamado CP de mezcla CP de mezcla CP de mezcla Que es la lista Que creé antes Fíjate ¿Sí? Los nombres de CP de mezcla Son Entonces La asignación Y hago una lista Y pues Aquí voy poniendo Los términos ¿De acuerdo? O sea Para Es simplemente Para acordarme ¿Vale? Entonces Fíjate El primer término Esto como son Caracteres Alfanuméricos Se les pone Entre comillitas ¿No? Abres la comillita Y pones Este es el término De T elevado a la 0 Luego le pones Una coma Para separar las palabras Este es el término Del T elevado a la 1 Luego una comita El término De T De la temperatura ¿Verdad? Elevado Oye le puse Comilúsculas Al cuadrado Y el último Que teníamos Una comita Le pones Un T Elevado al cubo Ya está ¿No? Entonces ¿Qué le estás diciendo Al R? Fíjate que El CP de mezcla Estos números Del CP de mezcla Tienen nombres Es para que no te olvides Este es el término De dependiente Este es el término Del T a la 1 Este es el término Del T al cuadrado Y este es el término Del T al cubo Y le das un Enter ¿Sí? Ahora fíjate lo que ha pasado Le pones CP mezcla CP mezcla Enter Y ya te da la lista Bien bonita ¿No? Mira Mira que simpático T viene dependiente T a la 1 T a la 2 Y T al cubo Ya está Para que sirví el class ¿Cómo? Para que sirví el class El class El comando class en R Lo que te dice Es ¿Qué es lo que tienes? Por ejemplo Class CP de mezcla O sea ¿Qué es esta cosa? CP Ahí CP de mezcla Enter Esto me dice Que lo que tengo Son números Tengo ahí metidos Es lo que me está diciendo Hay otros Fíjense que lo que Utilizamos con ustedes La semana pasada Se llaman data frames Que ya es tener Organizados los números Por columnas ¿Se acuerdan que teníamos Varias temperaturas Y tanta cosa? Eso es un data frame Que es otra forma De poner los datos Dentro del R ¿Sí? Estamos Entonces hasta ahora ¿Qué es lo que hemos hecho? CP de mezcla El CP de mezcla Pues ya tenemos La ecuación polinómica Que resulta De seguir Esta formulita De aquí ¿No? La sumatoria De la fracción molar Del componente Por el CP De cada componente Y así vamos a tener El CP de la mezcla ¿Vale? Hemos hecho la transformación Porque Tenemos que reemplazar La temperatura En grados Fahrenheit O Rankine Y pues ya nos va a dar Las unidades En esto BTU Libra mol Por Rankine O Fahrenheit ¿No? Vale Estamos Hasta aquí ¿Alguna duda? Duda Pregunta Inquietud Te manejo Del R ¿Y qué es lo que Estamos haciendo? A todos Le salió Todos avanzaron A copiar Sí Es fácil ¿No? Hasta aquí Este momento Es fácil Bien Ahora Lo que tenemos Que hacer Mis estimados Chicos ¿Qué es lo que Estoy haciendo yo? Ahora Lo que tenemos Que hacer Es crear ¿Qué es lo que Dónde estás R? ¿Qué es? Uh Aquí estás Bien Lo que tenemos Que hacer ahora Es crearnos Una función O sea Para poder Hacerla integral Tenemos que Crearnos una función ¿Sí? Para poder Ejecutar eso De que Integrar Desde la temperatura 1 Hasta la temperatura 2 ¿Verdad? Entonces Tenemos que Crearnos una función Entonces Pongámosle Delta H Delta H Como variable ¿No es cierto? En la cual Yo voy a Yo voy a A A depositar La función O Si quieres Ponerle Si no sabes Cómo sacar La letra griega Delta En el teclado De tu computadora No te preocupes Ponle Que se yo AH Ya está Delta H O sea Para que no 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 te vuelvas Noco ¿No? Delta H Es igual Voy a decirle Que esto es una función En inglés Function Function ¿Sí? De la temperatura T ¿Verdad? El delta H Es una función De la temperatura T T va a ser La variable Independiente ¿No es cierto? Sobre la cual Voy a hacer La integración ¿Vale? Esto no tenemos Que olvidarnos ¿Sí? Y se define La función Para definir Una función Dentro de R Lo que tienes Lo que tienes Que abrir Es Llaves ¿Sí? Entonces decimos Delta H Es una función De T Delta H Es una función De T ¿Sí? Y pues Vamos copiando Los términos Fíjate Este primer término ¿No es cierto? Es del término Independiente Copiar Le pongo Dentro de los De las llavecitas Pegar ¿Sí? Luego me dice Más Este término De aquí ¿Verdad? Este término De aquí Control copiar Control pegar Multiplicado Por la temperatura Aquí está la variable Entre paréntesis Está la variable La T minúscula ¿No? La temperatura Elevado Bueno La 1 Ya está ahí Luego más En este término De acá Mira Copio Y le pego Dentro ¿Sí? Multiplicado Por T Elevado al cuadrado Y sería menos Este numerito De aquí ¿Verdad? Este numerito De aquí Control copiar Control pegar E por T Elevado al cubo Y ya está ¿Sí? Mira Delta H O AH Ponle como tú quieras Es una función De la T minúscula La T minúscula Es la variable independiente Acuérdate Acuérdate que delta H El cálculo Que salga de aquí Pues va A ser Como es esto El 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 valor Entonces tienes que Este es el dependiente La independiente Es la T Entonces Pones Function T ¿Sí? O tu variable independiente En este caso Puede ser X Puede ser W Puede ser El valor Que tú O sea La variable Que tú quieras Y pues Mira T menúscula El independiente Este incluso Le podemos quitar Este valor de aquí Y lea a la cero cero Porque no tiene Mira Más El coeficiente Multiplicado por el T Que está asociado A la variable independiente Más este de aquí T al cuadrado Y tanta cosa Y se cierran Las llavecitas Y pues Ah No le gustó El delta H Vale No pasa nada Ya aplasto La última tecla Y Si un Spectre Ya No te preocupes Le pongo Una A mayúscula Ya H No le gustó Delta Ya Me le doy un enter Listo Ya está definida la función Si Ya está definida la función Que vamos a integrar Ah Es una función De la temperatura Y pues El término de la función Está metida acá dentro No mira Tú escribes la función Dentro En función de tu variable Independiente Y ya lo tienes Ya está definida la función Y ahora Pues lo que toca Es integrarle Para lo cual Existe El comando Integrate Integrate Si Abres paréntesis ¿Qué quiero integrar? La función AH Que es como Yo lo he llamado AH Coma Límite inferior Y límite superior De integración Son dos números Veamos que dice El problema ¿Dónde estaba Mi ejercicio? Aquí Dice ¿Cuál es la diferencia De entalpía Para este gas Por libra mol? ¿Ya? Una libra mol Correcto Entre la parte inferior Y la parte superior De la chimenea Entre la parte inferior Y la parte superior Desde el inferior Hasta el superior El inferior Es 550 Y el superior Es 200 grados Entonces Límite inferior 550 Límite superior 200 Entonces le pongo Límite inferior 550 Límite superior 200 Enter Y ya tienes ahí El valor De la integral 2700 Punto 44 Con un error Absoluto De 3 a la menos 11 Y ya con eso Lo tienes Ya está el valor De la integración Este sería Este sería El valor De delta H Ese sería El cambio De entalpía ¿Por qué? Pues que es Una mol ¿No es cierto? Y hemos reemplazado Las temperaturas En grados Fahrenheit Que es lo que nos pedía El problema ¿No? Mira 50 a 200 grados Fahrenheit Una libra Mol De gas Perfecto Y pues Esto nos fue muy bien Porque Hicimos la transformación A esto Una libra Y ya está Y ya está Y en el R Nos sale Menos 27000 Punto 44 Dos Con un error Absoluto De 3 Por 10 A la menos 11 Y ya está Los que Los que utilizaron Los datos De Sengel ¿Cómo les fue? ¿Alguien hizo Con los datos De Sengel? Para ver El valor De la delta H Que sale con eso Nadie? Todos hicieron Con el Con los datos De Jiménez Blau Bueno En el examen Puedes ocupar Los datos Que tú quieras Yo lo hice Con el Sengel Y me salió Un poco diferente Me salió Menos 2445 Si Fíjate Que las O sea Está Yo pensaría Que está bien ¿Por qué? Porque Pues son distintos Autores Distintos valores Si chequeaste Las unidades De las De las Constantes ¿No? Si La magnitud Está por ahí Menos 2000 Y pico BTUs ¿Verdad? Entonces Fíjate Estaría malo Si es que Si es que La respuesta Sería Pues Wow Muy Muy Diferente ¿No? Es decir Sale 2000 Y a vos Te salen 50.000 O 200.000 Ahí si algo No está bien Ahí si algo Dices Algo está Medio chuequín Por aquí Y ya está ¿De acuerdo? Otra cosa Que a mí No sé Me parece interesante Es dibujar Las funciones ¿No? Es dibujar Las funciones Y el 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 R Tiene una función Un comando Que es plot Escribe Es plot Y dices ¿Qué función Es la que quiero Dibujar? La función H ¿Desde dónde Quiero dibujar La función H? Desde 200 Hasta 500 Fíjate Para verle Cómo es la función Le das un enter A esto de aquí Y te debe salir Un dato así Como este de aquí Más o menos Mira Un gráfico Como este O sea Es una función Casi lineal Esta de aquí Fíjate Y claro Lo que calculamos Por la integral Es el área Bajo la curva ¿No? El área Bajo la curva De todo esto De aquí Plot Que se dice Dibújeme la función Que definí antes Desde 200 Hasta 500 Si tú le pones Simplemente No sé Por qué sale eso Pero bueno Si tú le pones Simplemente Plot a H Te va a salir Un gráfico Pero por defecto El R Te la dibuja Desde 0 Hasta 1 En el eje De la variable Independiente Te la dibuja Desde 0 Hasta 1 Pero Si tú quieres Decirle No, no, no A ver Dibújame En otro rango Pues Ya te digo Exploda H Y le pones Coma El límite inferior El límite superior Y ya te da Fíjate el gráfico Te lo pones Aquí al gráfico Y te dice Que está dibujado Desde 200 Hasta 500 En función De tu variable Independiente Que en mi función Le llame a la variable Independiente T Puedo llamarle X Puedo llamarle Como yo quiera Y ya la tenemos Esta es la forma En que R Integra ¿Sí? Defines una función Es que fíjate Para que integre R Simplemente tienes que Definir una función Cualquiera que esta sea Y definir Los límites De tu integral Como ejemplo Imagínate Voy a definir La función X ¿Sí? Que es una función De la variable Y Puede ser ¿No es cierto? Imagínate Abro las llaves Y que se yo Le digo que Esto es Y Elevado al cuadrado Más 5 Bueno Ya está definida Una función ¿Sí? Si le pongo Plot X Miren Plot X Ya me da La 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 forma De mi función Que es Y el cuadrado Y pues Y lo pone Desde 0 hasta 1 Si yo quiero verle En otro rango Como te decía Explot X Y si le pone El rango Que se yo Desde menos 20 Hasta 50 Enter Y mira Ya te pone acá La El gráfico Como se comporta Esta Esa función Que tú tienes Ya Y si quieres sacar La integral de la función Es súper rápido Porque le pones Integra T Integrate La función Que en este caso X Y que me la integre Y yo que sé Desde menos 20 A 20 Desde menos 20 Coma A 20 Enter Y ya me da el valor Mira El área bajo la curva Es 5523 Así de rápido Es esto ¿No? De la El definir funciones En R ¿Sí? O sea se integra O sea para integrar En R Son dos líneas Fíjate Se define la función Y se le pone El código Integrate Y ya está Así de sencillo ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿De cómo resolver El ejercicio Usando R? Tenía hecho el ejercicio También En En este código De acá Que Que lo hice Con otros valores Del CP Debería dar algo similar Ya tenía hecho El código ¿Sí? Mira Con estos otros datos De CP Que tengo aquí Me dio un valor De 2616 Pero Son otros datos Del CP Que me encontré Por ahí Mientras que Con nuestro código Salió 2700 Entonces Eso es lo que les digo Pues Está bien Está bien Porque está dentro De la magnitud Está dentro De la magnitud De 2600 De 2700 Bueno No cambia tanto O sea No es un cambio Tan radical O sea Hay una tolerancia Y ya está ¿Dudas chicos? ¿Inquietudes? ¿Custionamientos? ¿Preguntas? La respuesta De mi problema Es esta de acá ¿No? Ah Puedo asignarle El valor De integrate ¿No es cierto? En una variable También puedo hacerlo Fíjate Que si yo Le puedo poner Respuesta Respuesta Es igual Y me copio El código Del integrate ¿Dónde estabas? Aquí Control copiar Y le pongo aquí Control pegar Enter O sea que Si escribo Respuesta No hay úsculas Ahí está El 2700 ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Cuestionamientos? ¿Cuestionamientos? ¿Qué es lo que vosotros? ¿Ya está? Pues bueno, chicos, me despido. Si no hay dudas, no hay inquietudes, pues les deseo una feliz tarde y nos vemos mañana en clase de cálculos básicos a las 2 de la tarde. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Se le portan bonito, ¿no? Adiós, hasta mañana.